¡Ya no puedo caminar más! ¡Deja de llorar! ¡No haces más que molestar a todas! ¡Miren eso! ¿Eso es mi fantasía o es real? ¡Alto! ¡Caray! ¡Soy la única de esta familia con cerebro! ¡Es una ilusión! ¿Y eso también es una ilusión? ¿Cómo es que han llegado hasta aquí? Seguramente tienen sed. Nuestro coche no está muy lejos y aquí hay más agua. ¡Nos escapamos del orfanato! ¡Y entonces nos perdimos! Pobres niñitas, o sea que ninguna de ustedes tiene padres, ¿verdad? Si quieren, nosotros las adoptamos. ¡Ajá! ¡En tus sueños! ¡Nosotras no queremos padres! ¡Ella tan solo está bromeando! ¡Claro que nos gustaría! ¿O quieren quedarse atrapadas para siempre? ¡No! Bueno, esta va a ser su casa. ¡Guau! ¡Pero qué enorme pórtico! ¡Oye, espera! ¿Estuviste en la cajuela todo el tiempo? ¿A dónde crees que vas? Bueno, esta gente ya hizo su trabajo. Yo debo huir. ¡Ajá! 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 ¿Dónde está Kitty? ¿Por qué ha desaparecido? ¡Tú, sujeta esto! ¡Ahora voy a buscarla! ¡Ajá! 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 ¡Lalala! ¡Lalala! ¡Los cuatro signos del zodíaco juntas para siempre! ¡Qué idiota! ¡Estoy harta de su astrología! ¡Oye! ¿Por qué me hiciste eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja. Lo que nos doma. Esto no me parece nada normal. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Ahhhh. Bueno, las llevaremos al psicólogo para que las examinen. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Quien empieza? Lo que pasa es que todas mis hermanas están locas. ¡Lo que pasa es que mi hermana cree que todas estamos locas! Lo que pasa es que yo no sé cómo ha llegado aquí, ¡guau! ¡Ah, sí! Estoy de acuerdo con ellas. Compañeros, no les hagan caso. Parece que todas tienen un problema. ¡Tienes toda la razón! Mira, ¿quién tiene este signo? ¡Virgo! O sea que es desafiante y astuta. ¡Ay! ¡Tu astrología es una completa idiotez! Y en ese caso los cáncer lloran. ¡Y yo soy Aries y me da igual todo esto! ¡No queremos estar en libertad! ¡Ya déjennos! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Baila! ¡Vamos, cálmense! ¡Tenemos que terminar la sesión! ¿Qué rayos les pasa? ¿Quieres ver un truco de acuario? ¡Especial por ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wiii! ¡Mr. Nate! ¡Nos encanta venir al psicólogo! Y estamos tan agradecidas de poder contar con usted, ¿sabe? ¡Pero ahora te tenemos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Corran! ¡Vamos! Mira eso ¿Están listas? ¡Estoy lista! ¡Lo estoy! Tenemos que averiguar cómo arrancar el coche ¿Pero cómo lo hacemos? ¡Ni siquiera tenemos las llaves! Solo lo hice porque me pareció divertido ¡Llévense prisa! ¡Tengo mucho miedo! ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¡Alto! ¡Ahí! ¡Alto! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Qué cansado estuvo ese viaje! ¡Yo quiero comer! ¡Cómo me enfadas! ¡Lloroncita! ¡Vete al diablo! ¡Guau! ¡Lo quiero! ¿Qué les parece, amigos? ¿Hay que robarlo? Buenas tardes Quiero devolver estos cosméticos, ¿de acuerdo? Ah, ¿tienes tu recibo? No, creo que lo olvidé en mi casa Bueno, entonces rellena este documento ¿Que no puedes ver que tengo mucha prisa? Bueno, ya me los voy a quedar, no es para tanto Ok, gracias Ten un buen día, ¿sí? Igualmente Disculpa de nuevo por las molestias Vámonos de aquí, le estoy robando ¡Vaygan, chicas, aguarden! ¡Yo aún no le he pagado! Ah, puedes llevártelo Eres muy hermosa ¿Vieron lo que Alice y yo hicimos? Robamos cosméticos Y el vendedor ni siquiera se dio cuenta Pues Casey robó algo mucho más útil Esos me los dio el chico del mostrador Me dijo que estoy guapa Yo sí pensaba pagar por ellos Ni siquiera tenemos dinero Pronto nos quedaremos sin gasolina Y no tendremos nada que comer Viviremos en el bosque Ok, ya basta No podemos robar para siempre Tenemos que pensar en algo Tal vez podríamos robarnos algo muy caro solamente una vez Para no volver a hacerlo jamás ¡Eres una genio! Tenemos que hacer el mayor robo de la historia A ver, me parece que no estamos muy lejos de... No estamos tan lejos de... Crazy Casaland ¿Acaso es ahí que celebran el festival de disfraces cada año? Creo que ahí va a estar Cindy Si la conocen, ¿no? Es la actriz que tiene el collar más caro de todo el mundo Bueno, yo creo que nunca habías dicho tantas cosas inteligentes a la vez Está decidido, nos vamos al festival Necesitamos ese collar Genial, haré un plan para este robo ¡Oja! ¡Vamos a irnos de fiesta, güey! ¡Bienvenidos al Festival Anual de Disfraces de Crazy Casalandia! Ese es nuestro objetivo, todo debe ir bien ¿Están listas? ¿Eres idiota? ¿A quién saludas? Voy a apagar las cámaras ¡Perfecto! ¡Woooh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cindy, soy una fan tuya ¿Puedo tomarte una foto? Date prisa, estoy muy ocupada Y a mí me encantan todas tus películas Y sé que tu signo zodiacal es Scorpio Tienes una gran personalidad ¿De qué estás hablando? Alice, es tu turno Rayos, hay unos tipos con ella Ya voy a encargarme de ellos Y luego digo No, yo les recomiendo que se tome este Esos tienen gluten ¡Qué tonta! En las bebidas no hay gluten ¡Gracias por tu advertencia! ¡Yo detesto el gluten! ¡Se lo está tomando! ¡La idea del jugo caducado ha estado súper! ¡No me siento muy bien! ¡No me siento muy bien! Cindy, ¿te sientes mal? ¡Espera! ¿Quiere que le ayudemos? ¡Señorita, ¿cómo está? Deja que le ayude Creo que comí algo echado a perder Gracias por tu ayuda De nada, señorita Llámeme si vuelve a necesitar algo Misión cumplida Tengo el collar ¡Ahí están! ¡Las hemos estado siguiendo todo el día! ¿Por qué se robaron nuestro coche? ¡Huyennos en el encontrado! ¡Esperen! ¿Por qué siempre huyen de nosotros? ¡Queremos ser una familia! ¿Qué? ¡Ay no! ¿Mis Christy? ¡Ay no! ¡La directora del orfanato nos encontró! ¡Con que allí estaban! ¿Cómo se atreven a escaparse de mi orfanato? Todo es tu imaginación Es una ilusión ¡Ilusión! ¡Vámonos al coche! ¡Vamos, vamos! ¡Todo el mundo nos persigue, chicas! ¿Qué estás haciendo? Salvo nuestros laceros ¿Dónde está ese collar? Por eso no te apures Ni siquiera se dio cuenta cuando se lo quité Parece que robar es lo mío Típico de acuario Se los dije, ¿no? Los cuatro signos juntos por siempre ¿Y sigues con eso? Tu astrología jamás nos ha ayudado ¡Date prisa! ¡Nos alcanzan! ¡Cállense! ¡Yo sé lo que estoy haciendo! Bueno, nos quedaremos aquí Hasta que sea seguro Sí Y usan mosquitos Mucho mejor Pues nada mal, Casey Ok, voy a preparar las tiendas Un segundo En el bosque se vive muy bien ¿Qué? ¿De dónde sacaste esas tiendas, Kitty? Sí Espérenme ¿Las traías en la mochila todo este tiempo? Pues claro Soy un estuche de monerías Y muy astuta Si fueras cáncer como yo Jamás habrías pensado en algo así Ajá Ahí quédate ¿Ya va a empezar? Ya cállate Pero yo soy guapa Tú estás celosa de mí ¿Escucharon eso? El búho nos dice que aquí no es seguro Alice, por fin perdiste la cabeza ¿Quién está ahí? Ay, de seguro no es nadie ¡Entren a sus tiendas de inmediato! ¡Levántense! Tenemos que buscar algo de comer Casey, no vayas a empezar a llorar Por cierto ¿Vieron a Casey? ¡Despierta ya, dormilona! ¡Despierta! Creo que nos ha engañado ¡Caray! ¿Y dónde está? Vean esto ¿O sea que está desaparecida? ¡Case! 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 Chicas, seguramente no está muy lejos de aquí Tenemos que encontrarla ahora ¡Y cuando la encontremos! ¡Le arrancaré todo el pelo! ¡Oh, de presa! ¡Séganme, chicas! Ellas simplemente no entienden Que la vida es para disfrutarla Y las joyas No son para esconderlas ¡Hay que lucirlas! ¡Pajarito! ¡Ven, canta conmigo! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Aaah! ¡Pobre pajarito! ¡Aaah! ¿Qué fue eso? Ah, hermanas ¿Hermanas son ustedes? ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Case! 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 ¿Dónde estás? ¡Case! ¿Qué es eso? ¿Case se hizo pipí del susto? ¡Déjame ver, tontuela! ¡Eso es café! ¡Eso no nos dice nada! ¡No sabemos si fue ella quien tomó café! ¡Boba! ¿No tienes cerebro? Solamente los policías consumen tanto café ¡Oh! Creo que tengo razón Esto es café de gasolinera Aquí hay policías Te felicito, Sherlock Holmes Eso no nos sirvió de nada Todavía no encontramos a Casey ¡Ah! ¿Te crees muy lista? ¿Y tú qué has hecho para ayudar a encontrarla, eh? ¡Solamente sabes gritar! ¡Cállate, sabelotodo! Tal vez Casey tiene razón ¡Ser virgo apesta! ¡Eso no es cierto, psicópata! ¡Ser arias es peor! ¡Eres tan terca! ¡Como un tonto cordero! ¡Deja de insultarme! ¿No tienes nada mejor que hacer? ¡La vida hay que tomárselo a la ligera! ¡Me encanta ser acuario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oyeron eso? ¡Yo se los dije! ¡Policías! ¡Hay que alcanzarlos! ¡Tal vez Casey esté ahí! ¿Y por qué no jugamos a las carreritas con la policía? ¡Rom! 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 ¡Wow! ¡Una persecución a toda velocidad! ¡Eso me gusta! ¡Vámonos! Creo que ahí está ¿Cómo demonios terminaste aquí? Querías dejarnos, ¿verdad? Eva, cállate Si nos atrapan, estaremos a su lado, ¿sabes? Yo solamente quería dar un paseo Y luego me detuvieron ¿Y el collar qué? Bueno, iba caminando con él y... ¡Oh! Y luego la policía lo vio y lo confiscó ¡Idiota! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Nos hemos esforzado tanto para que una tonta como tú lo estropee todo! ¡Vas a ver! ¡Me las pagarás! ¡Chicas! ¡No se peleen! Ya lo arreglaremos después ¡En cuanto salgas de prisión estarás acabada! ¡Ay, ya bájale! Te sacaremos de ahí, ¿ok? ¿De dónde habrás salido tan lista? ¡Vendrás conmigo y te voy a dar tu merecido! ¡Camina! ¡Espera, Eva! ¡Cálmate! ¡Ay! Este oso ya me hartó Ellas son nuestras hijas y ellas vivirán con nosotros Pues ellas se escaparon de mi orfanato el otro día ¡Y yo me las pienso llevar! Nosotros las adoptamos ¡No tienes ningún derecho! En ese caso, enséñame los documentos ¿Qué te crees? ¿Que te voy a creer así nada más? A la de tres corremos, ¿listas? Uno, dos, tres ¡Se escapan! ¡Corran! ¡A un lado! ¡Esas son mis niñas, ¿ok? ¡Aquí, sí, claro! ¡Alto ahí! ¡Vendrán con nosotros! ¡Rápido, sepárense, chicas! ¡Deténganlas! ¡Alto ahí! ¿A dónde crees que vas? ¡No te atrevas a tocar a mi hermana! ¡Aunque debería haberte entregado a la policía por lo que nos hiciste! ¡Vamos, corre, corre! ¡Esperen! ¿Por qué rayos huyen de nosotros? ¡Tan solo queremos adoptarlas! ¡Nah! ¡Nah! ¡Lo sé! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Creo que por fin logramos escapar de ellos, chicas. Espero que estemos seguras aquí. ¡Uf! ¿Pero qué lugar es este? ¡Es espantoso! ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué están haciendo en nuestro barrio? ¡No nos toques! ¡Estamos huyendo de la policía! ¡Tenemos que escondernos! ¡Amigos! ¡Hay unas bandidas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ajá! ¡Y de hecho nosotras robamos en un festival! ¡Oye, ya cállate! ¿Por qué les dijiste eso? ¿Qué? ¿Ustedes? Si son estudiantes, en el festival se metieron a robar unos pros, ustedes son chicas normales ¡Oigan! ¡Somos mucho más listas que ustedes! ¡Pues demuéstralo! ¿Qué tal en una batalla? ¿Vamos a bailar? ¿Qué están esperando? ¿Empiecen a bailar? ¡Pues órale! El que pierda, dormirá en un contenedor ¿Les quedó claro? Ya verás lo que te espera ¡Qué bonita! ¡Baila mucho mejor! ¡Pueden ser! ¡Pero qué patéticas! ¡Empiecen a no son unas perdedoras! ¡Ustedes ni siquiera saben cómo bailar en la calle! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Han perdido! ¡Dormirán en la tienda junto al contenedor! Bueno chicos, mejor ya vámonos, no quiero ni ver a estas perdedoras ¡No te quejes! ¡No es tan malo! ¡Buenas noches! ¡Y muchas gracias! ¡Idiotas! ¿Ves esta carta? ¿La recuerdas? Ajá ¿Y ahora? ¡Oh! ¿Es esta? ¡Increíble! ¡Es esa! Es increíble, pero no es gratis ¡Dame dinero por el truco! ¡Muchachos! ¡Vuelvan por más! ¡Yo me sé muchísimos trucos! ¡Oh! ¿Qué tanto miras? ¿Acaso ganas dinero usando tu magia? ¡Qué genial! ¿Me crees si digo que tengo hambre? ¡Ni modo! ¡Esto es mío! ¡Este es mi barrio y también mi dinero! ¡Oye tú! ¡Dámelo! ¡Pero qué tontas! ¡Nos vamos a morir de hambre! ¡No te preocupes! ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡Ya me cansé de huir! ¡Quiero volver a casa con mis padres adoptivos! ¡Uf! ¡Hermana! ¡Yo también estoy cansada! ¡No te preocupes! ¡Se me ocurre una idea! ¡Hola! ¡Soy Alice! ¡Llévanos a la casa! ¡Por favor! Hoy tenemos buena suerte Ya veo, son unos tontos ¡Oh! ¡Mira un pajarito! ¿Dónde? Caíste Ponte vivo Bueno, tenemos que irnos de aquí ¡Oigan! ¡No se las lleven! ¡Ellas no se van a ninguna parte! Pero si fueron ellas quienes nos llamaron ¡¿Qué?! ¡Pero cómo han podido! ¡Son unas traidoras! Pensamos que nos iban a perdonar por esto ¡Pues eso jamás! ¿Y qué hay de los cuatro signos juntos para siempre? ¡Te voy a dar una paliza! ¡Vamos! ¡John, cálmate! Ustedes también vienen con nosotros ¡No! ¡No iremos a ninguna parte! ¿Oyeron? Bueno, pues corran Creo que ya estoy harta de ellas Con dos hijas es suficiente ¡Chicas, entren ahora! ¡Estoy cansada! ¡Ya no puedo más! ¡Beba! ¡Nos traicionaron! ¡¿Cómo han podido? Escucha, lamento mucho haberte llamado a un cordero De hecho, eres increíble Y yo también, lo siento Creo que al final sí eres muy lista Al parecer, Casey tenía razón Los signos no son de mentira, ¿sabes? Ajá Los dos signos débiles huyeron Como ratas ¡Ya las tengo! ¿Cómo nos encontraste? ¡Suéltanos! ¡Que ni se les ocurra escaparse ahora, mocosas! ¡Nos vamos al orfanato ya! ¡No! Chicas, ¿y por qué están tan tristes? Les traje unos chocolates Con eso se sentirán mejor ¡Gracias! Unas chicas tan lindas como ustedes Son unas princesas para mí Y se merecen lo mejor del mundo ¡Oh, tú, tú! ¡Qué lindas narices! Quizá no deberíamos haberlas dejado No tomamos la decisión correcta Todo esto es culpa mía Soy una tonta Y de carácter demasiado débil Y todo porque poseo un signo de agua ¡Ay! Creo que me estoy sintiendo mal ¡Agua! ¡Agua! Toma ¡Oh, pero qué actriz! ¿Estás queriendo decir que quieres que escapemos? Mamá, ¿quieres ver un truco? Sí, sí, a ver Cierra los ojos Ninguna se va a dormir Hasta que este suelo quede impecable, ¿oyeron? ¡Ah! 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 Miss Christie Me parece que alguien la está llamando ahora ¿Dónde? Mami, tú no vas a engañarme, ¿eh? ¡A trabajar las dos! Pero si el trabajo infantil va contra la ley ¡No pienso hacerlo! Tú termina de limpiar Porque si no lo haces, te vas directo al armario Ya lo hicimos Porque el fuego de la cocina va a empezar En tres segundos ¿Huelen eso? ¿Qué es eso? ¿Humo? ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¿A poco creía que podía encerrarnos en este vil lugar? ¡No va a poder! ¡Momia! ¡Listo, Kitty! ¡Larguémonos de aquí! No te muevas Yo bajo primero, ¿ok? ¡Te atrapé! Te querías escapar, ¿no? ¿Y para qué nos quieres? Igual nos escaparemos Aunque tengamos que hacerlo cien veces ¡Bájate ya de ahí! ¡Pero rápido! ¡Pipa! ¡Ayúdame! ¡Pues entonces sube! ¡Pero tengo miedo! ¡Casi te tengo! ¡Bájate de ahí! ¡Venemos a rescatar a nuestras hermanas! ¿Hermanas regresaron? Pues claro Los cuatro signos juntos para siempre, ¿recuerdan? ¡No dejaremos que nadie les haga daño! ¡Hola a todos! Amigos, nos habían dejado un comentario pidiendo un video sobre los signos del Zodíaco solo para ustedes Suscriptores, si quieren que hagamos un video sobre los doce signos del Zodíaco Doce Sí, dos, doce, doce, en qué dirección, no lo sé Doce, sí El punto es que háganoslo saber por todos los medios, si eso les gustaría, así que dejen su comentario ¿A quién les gustaría eso? Es cierto, es un buen tema, denos un like, su comentario, toquen la campana, suscríbanse y ahora vamos a ver ¡Nuestros bloopers! Dejemos esto para los bloopers Pobres niñitas, no me acuerdo Miss Christie, me parece que se caga... Y no dejaremos que nadie se las lleve No Y bien, no me salió el sonido Mira Kitty, está el signo Virgo Ay, no van a perdonarnos ¿Estás chiflada? Perdón, me ganó la risa ¿Quieres ver un truco de acuario? ¡Especial for you! Chicas, pasen Mis niñas, por fin ha llegado el día ¿Qué, vamos a enviar a mí a un orfanato? Oye, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo iría a un orfanato? Solo traes mala suerte Mira quién habla Ya, cálmense No tienen idea de a dónde las traje Esta es... ¡Nuestra casa nueva! ¿Casa nueva? Ay, ayúdenme a levantarme Sí, ahora todo es tuyo Espérenme ¡Ay, no puede ser! ¡Casa nueva! ¡Guau! Sí, aparte tengo mi propia habitación ¡Hora! ¡Casa nueva! Ahora no viviré en la misma habitación con ellas ¡Guau! Sí, parece que su cerebro se dividió en tres ¡Rápido, siéntense en el sofá! ¿Habrá un armario rosa en mi habitación? ¿Yo tendré una biblioteca? ¿Yo puedo colgar? Chicas, no quiero molestarlas Pero tendrán una habitación para las tres ¿Qué? Mia, todo es tu culpa siempre Ahorita vas a ver ¿Y yo por qué? ¡Cómo me tienen harta! Solo se la pasan peleando y gritando todo el rato Nos mudamos a una casa nueva Pero es como si nada hubiera cambiado ¿Qué onda con eso, ma? Lo que pasa es que nos desalojaron de la otra casa Y ahora viviremos aquí ¡Qué horror! ¡Qué oso! Mamá, yo soy tu hija favorita, ¿verdad? Entonces puedes... Darme una habitación aparte Hija, no puedo Nuestra casa es pequeña Por supuesto, como siempre Nunca tengo suerte No, no pienses eso Aquí está su cuarto, chicas Muy buen chiste, mamá No tiene nada de gracioso Ay, me duele todo el cuerpo ¿Dónde está mi cama? Chicas, la cosa está así Aún no tenemos muebles Genial, mamá ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, mientras les sugiero Que se adapten a dormir en el suelo No hay problema ¿Verdad? No, no No me acostaré en el suelo sucio Yo tampoco Búscate a un tonto Que esté de acuerdo con esto La habitación está bien Es grande y espaciosa Solo que hay algunos insectos Cucaracha Y la mosca es Betty Ja, la boba de mía Ya está en el suelo Aquí está el paquete completo Pues ya está Las dejo Pónganse cómodas Entonces estoy cansada de todo esto Hay que pensar en algo Ajá ¿En qué? Sé que suena raro Pero... Hagamos la cama nosotras mismas Escucha Resulta que tu cerebro Sí funciona de vez en cuando Me pregunto si Puedo ver algo sin anteojos No, no veo nada Hola ¡Ahhh! ¡Deja de gritar! ¡Loca! Construiremos una cama Síguenos ¿Qué? ¿Para qué? No entendí ¡Ahhh! Tenemos que pensar en un diseño Yo quiero que sea color rosa Yo prefiero que todo sea negro Bueno, aquí también estoy yo Y yo quiero una cama ¡Cállate! No te preguntamos Entonces haremos algo como esto ¡Guau! ¡Me gusta! ¿Y a mí? Estoy de acuerdo con esto Mmm... ¿Y cómo lo hacemos? Construyéndolo ¡Eso sí! ¡Hora! Oye, loca ¡Cálmate! ¡Ay! ¡Ay! Todo es por tu culpa, Cindy ¡Se acabó! Chicas Ya podemos empezar El tiempo parece pasar Pero no tenemos donde dormir Está bien No gastaré mi energía en esto, Mia Empecemos Genial ¡Qué hermoso color rosa! Mi cama definitivamente será la mejor ¡Ahhh! Sabes Fue una gran idea hacer una cama para todos ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Y para qué sirve? Genial Oye ¿Por qué no te mudas? No tengas miedo Soy una máster Uy Creo que es suficiente Bueno Me tengo que ir ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Mi falda nueva! Nueva Y pensé que era vieja ¡Ah, sí! Ven aquí ¡Ahhh! Ven aquí de inmediato ¡Otra vez! ¡Ahhh! ¡No, por favor! ¡Ahora y ven aquí! ¿Ves lo que hiciste? No, no fui yo Fue Cindy ¿Estás loca? Suficiente Toma esto ¡Ahhh! ¡Ayuda! ¡Basta! ¡Cálmense! ¿Quieren que los vecinos llamen a la policía? Sí Y queremos que se lleven a esta perdedora Son hermanas Pero se comportan como monos de un zoológico Y el gorila principal es mía Desayunen Y prepárense para la escuela Y ya cálmense Vamos a ir a una nueva escuela ¡Genial! Y nosotras construyendo una cama Yo no quiero nada Especialmente por mía No tengo nada que ver con eso Sí, eres una perdedora Todos los problemas siempre son por tu culpa Vamos a arreglarnos para la escuela Dejemos las camas para después No quiero estar en un salón nuevo No importa Seremos las chicas más populares de la escuela Después de golpear a todos ¿Eh? Toma Hagamos más caras ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué hacen? Algo que no entiendes Cuidamos nuestro rostro Enséñame Yo también quiero ser hermosa ¿Te has visto? Una máscara regular no ayudará Pero chicas Somos hermanas Está bien Toma Ay, ¿dónde pongo esta cosa? Mmm, es mucho peor de lo que pensaba Entonces, ¿las retiramos? ¡Guau! ¡Qué rápido! ¿Significa que mi rostro se ha vuelto hermoso? Para embellecer tu rostro Necesitas un cirujano plástico ¡Guau! Siento que me estoy haciendo más joven ¡Guau! Probablemente yo también ¡Oh, guau! ¡Qué cara tan genial tienes! Me pregunto qué tengo yo ¡Ja, ja, ja! Mía, ¿tu máscara estaba podrida? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡Oh, oh! ¡Mi cara! Ahora nadie me va a querer hablar No se pierden de nada ¡Ja, ja, ja! Sí, qué mala suerte tienes, Nia Chicas, ¿por qué soy la única que lleva todas las bolsas? Pues, ¿quién más las llevará? Tú eres la más estúpida Así es Pensamos que las gafas la harían un poco más inteligente Pero nos equivocamos Ríanse lo que quieran No voy a hacerles la tarea de nuevo ¡Guau, chicas! ¡Miren! ¡Alguien perdió dinero! ¡Ay, qué pasa! Por poco hice me rompen los lentes ¡Qué afortunada, Mía! ¡Oh! ¡Me encontré una moneda! ¡Guau! ¡Al parecer somos suertudas! ¡Oh! Creo que también encontré algo ¡Mía! ¡Tíralo! ¿Y si es una pieza de oro? ¡Es caca de perro! ¡Uf! ¡No te acerques a nosotras! ¡Ah! Nunca tengo suerte ¿Por qué vinimos aquí? Quiero ir a la nueva escuela ¿Y eso que estaba de buen humor? ¿Quieres estropearlo todo? ¡Ay! No tengo suerte con mis hermanas ¡Uf! ¿Qué hay de interesante aquí? ¡Oh, genial! ¡Un nuevo cliente! ¡Ey, no! ¡Llamaré a la policía! ¡Detente! ¡Chin! ¡Ni siquiera puedo atrapar al ladrón! Bueno, sí, mamá Ya llegamos a la escuela Todo bien Tengo que colgar Ya empieza la clase ¡Adiós! ¡Oh, guau! Hoy sí que es mi día de suerte ¡Ey, tú! ¡Un ladrón me robó mi teléfono! ¡Ayuda! ¡No estoy de humor para comprar nada en absoluto! Tengo mucho dinero Pero ni sé en qué gastarlo ¡Guau! Tú sí que eres muy hermosa ¿Y tú quién eres? ¡Un ladrón! ¿Qué? ¿Eres un ladrón? Así es Y robé todo esto para ti ¡Me robó mis cosas! ¿Estas? ¿Cómo te las devolvió? ¡Oh, chicas! Lo siento mucho, pero... ¿Me robaron mi mochila favorita? ¿Me prestan dinero para una nueva? ¡Ay, sí, claro! Ten tu mochila y déjanos en paz Sin suerte otra vez Pensé que conseguiría una nueva Al parecer, soy la más desafortunada No entiendo cómo es que le hacen así Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! Es que yo creía que el aro estaba roto Sí, por supuesto Lo que pasa es que te estás convirtiendo en una niña ¡Ah! Ahora vas a decir que ya necesitas tener una cinturita ¡Ya basta! Esto no es divertido ¡Ya cállate! Como que nuestra escuela es muy aburrida ¡Ya lo sé! De hecho, solía haber un montón de chicas con las que podíamos pasar el tiempo Bueno, sí Después de conocer a todas Igual sigue siendo aburrido Ojalá yo pudiera conocer a alguien Escucha, olvidamos por completo que en nuestra escuela Hoy deberían de llegar nuevos estudiantes ¡Sí, es cierto! ¿Sabes qué? Pienso que deberíamos no batearlos Bueno, yo solo espero que de verdad sean guapas ¡Sí que te manchaste ayer! Sí, lo sé ¡Miren! ¡Unos chicos! ¡Guau! Veo que hay muchos chicos en esta escuela No entiendo No entiendo ¿Dónde los viste? ¡Ahí están! ¡Abre los ojos! ¡Ah! No, pues sí, chicos Genial Es genial que haya dos No, no es genial Ya me quedaré con uno Y ustedes dividirán el segundo entre ustedes En resumen Ve a investigar Por supuesto Enviaron a la chica más encantadora Hola, chicos Mi nombre es Mía Y soy nueva Oye, ¿ya viste eso? Vamos a tomarle una foto Y publicarla en el chat de nuestra escuela ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué chistosa! ¿Qué pecs, muchachos? ¿Todo chido o qué? Voy Como que todos están resbalando el día de hoy, ¿no? Completamente Sí Toma una servilleta y sécate Chicos, ¿cómo están? ¿Quieren hacerme compañía? ¡Ah! ¿Compañía dices? ¡Wow! ¡Claro que queremos! Y al parecer ahora tenemos una nueva tendencia De arrojarnos agua ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué raros son! ¡Nos vemos luego! Oye, ¿y por qué luces tan feliz? Es que se me acaba de ocurrir una idea tan brillante ¿Ah, sí? A ver, cuéntame Bueno, pues la idea va sobre las chicas nuevas Prosigue Muy bien, ¿entiendes que podrías salir con tres chicas a la vez? Sí, bueno, eso es una tontería Solo elige a la más hermosa para ti Y disfruta de la vida No hace falta decirlo Pero para empezar, puedes divertirte un poco Ah, ¿y qué pasaría si se lo cuentan? Sí, por supuesto Claramente se nota que no son hermanas Por su apariencia se ve que tienen gustos totalmente diferentes Por supuesto Una es rubia vestida de rosa La segunda es un hombre con falda Y la tercera una nerd total No, no, no es así La primera es belleza La segunda es audacia Y la tercera... Bueno, es un poco más complicado Pero podemos llamarle inteligencia Como tú veas ¡Excelente! ¡Diez! ¡Qué horror! ¡Reprobado! ¿Puedo pasar? ¿Por qué preguntas? Claro que puedes Ya somos estudiantes aquí ¡Uy! Disculpe ¡Ay! Mi nariz Fíjense más al entrar Me tienen harta De hecho, estoy aquí Ups, no la vi Probablemente estoy más ciega Por favor, siéntense, chicas Me alegra mucho que hayan elegido nuestra escuela No elegimos nada Nuestra madre nos obligó a venir aquí Cindy Ahora no es el momento De mostrar tu carácter Bueno Escribamos un examen de ingreso ¿Todavía tenemos que escribir? ¡Ugh! ¡Qué chafa! El examen es muy fácil Necesitan cinco minutos Para completarlo ¡Guau! Yo me siento en el baño Por más de cinco minutos ¿Y a quién? En este tiempo debo resolver un examen A ver la opción A La segunda pregunta debe ser B ¿O es para la primera pregunta B y para la segunda A? ¡Maldita C! ¡Está muy difícil! Creo que sé las respuestas Estoy lista para entregar Mira Esto es una pesadilla Mira, no hay ni una sola respuesta correcta Te pondré un cinco ¿Cómo puede ser eso posible? Si soy muy inteligente Toma Aquí están mis respuestas No está mal No está mal Pero por supuesto Mejor que mía Aún así La calificación no es excelente ¡Ay ya! Pondré las respuestas al azar Yo no sé nada de esto A ver qué tienes ¡Oh guau! Todas tus respuestas son correctas Nadie había tenido tal resultado nunca ¡Oh! ¿En serio? Tienes que recibir un diploma ¡Por Dios! Creo que serás la mejor estudiante de toda la escuela ¡Gracias! ¿Qué onda, nena? ¡Qué pex! Cuando te vi por primera vez Mi corazón empezó a saltar de esta manera ¿Qué? O sea, digo que me gustaste ¿En serio? ¡Guau! Bueno, tú también estás lindo En honor a mi amor por ti Me gustaría obsequiarte Un iPhone ¿Eres rico? Claro que no Solo tengo un padre Que es dueño de la empresa más grande del mundo Definitivamente es rico Entonces, ¿qué? ¿Sí puedo pasar a visitarte? Por supuesto Pero... No... ¿Cómo así? Sí, tengo dos hermanas que están locas Me desharé de ellas Y luego nos vemos De acuerdo, guapa Entonces, este teléfono es para que me puedas contactar Puedes llamarme en cualquier momento ¿Incluso de noche? ¿Cuando duermas? Claro que sí, por supuesto Tanto que me costó conseguir este teléfono No entendí Pero, por supuesto Puedes llamarme cuando tú quieras ¡Qué bueno que volví a la dieta! ¿Qué onda? Nina ¡Hola! La primera vez que te vi Mi corazón empezó a latir Justo de esta manera ¡Guau! ¡Eso es tan hermoso! Después de que te conocí Yo no pude dejar de pensar en ti ¡Uy! Me sonrojas Y hoy decidí traerte este obsequio Justo para ti ¿En serio? ¿Me lo compraste? ¡Qué bonito! Solo tú eres la única chica Que se ha robado mi corazón Tú también me gustas Entonces tal vez podamos vernos en tu casa esta tarde Y tener nuestra primer Ya sabes, nuestra primer cita No sé qué pienses de eso No, lo siento Tengo hermanas Y mi mamá también está en casa ¿Qué onda con todos el día de hoy? Todo mundo tiene a alguien en su casa Voy a poder salir con alguien o no Me encanta tu regalo A partir del día de hoy sabes que podemos comunicarnos para siempre Estoy de acuerdo con todo Espero que un día logremos organizar una velada romántica De verdad, yo también espero eso ¡Alto ahí! ¡Guapo! ¿Qué es lo que quieres? Ah, pues... Nada Ah, lo olvidé por completo Eres nuevo también Bueno, sí Podemos conocernos mejor La verdad, no lo sé ¡Espera! ¿Ahora qué tal? Ahora me siento mal ¿Estás enfermo? Sí Tienes un perfume terrible Qué buena broma has hecho También finges que te sientes mal Eres un buen actor Realmente me siento mal Loca No entendí nada Bueno, al menos estrené mi perfume Hoy sin duda ha sido un día duro Tengo las piernas muy cansadas Ajá ¿Vamos a terminar de construir nuestra cama o qué? No No, ahora ¿Tienes un teléfono nuevo? Pues sí Mi madre me lo regaló esta mañana ¡Oh, guau! ¿A mí también? ¿Puedes creerlo? ¿Mamá también? Sí Mamá Hola, chicas Creo que ya soy popular en la escuela ¿Ya te colgaron el stand de desgracia de la escuela? Todavía no Pero si lo hacen, mi popularidad será aún mayor ¿De dónde sacaron esos teléfonos? ¿Y a ti qué te importa? Yo también quiero Porque siempre consiguen cosas y yo no Devuélvemelo Tus manos traen mala suerte Sí, claro ¡Oops! ¡Mira, mía! ¡Lo arruinas todo! ¡Vete! ¡Y no molestes! ¡Como sea! ¡Ah! ¡Ah! Voy a dar un paso unos minutos Sí, también tengo cosas que hacer Bueno, Eric Pues sí Recibí tu mensaje ¿Y cuándo tendremos nuestra cita? Está bien Entonces hoy a las seis te voy a visitar Hola, Eric Cuando recibí tu mensaje sentí mariposas en el estómago ¿Una cita? ¡Oh, guau! Por supuesto que estoy de acuerdo Me queda bien a las seis Voy a verte Debí haberle dado a Eric mi número de teléfono Aunque, ¿qué teléfono? Ni siquiera tengo uno ¡Oh! Tengo una idea Ahora definitivamente tendremos una cita Espero que mi nota le llegue Ah, mi nota no vuela ¡Ah! Tengo que ir a la ventana de Eric ¡Harry! No sabes lo que acaba de pasar ¿Qué sucedió? Hice una cita para encontrarme con Cindy a las seis Bueno, felicidades Les deseo buena suerte Pásensela bien Disfrútenlo Diviértanse Pero ya lo regué También acepté encontrarme con Emma a las seis Bueno, entonces eres de ese tipo de personas que les gusta ver el mundo arder Pero entonces, ¿qué hago? Dime qué hago Pues diles que estás enfermo y que no quieres ir a ninguna parte Pero yo sí quiero Simplemente necesito estar en dos lugares al mismo tiempo ¿Sí me entiendes? Genial, ahora también tengo otra cita más La chica de lentes también me citó a las seis Quiero decirte que nadie te obligó a hacer todo esto y también recordarte que puedes rechazarla Ay, no, quería conocer chicas muy diferentes y eso es lo que voy a hacer Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Mantente en contacto, cualquier cosa me cubres Ah, Eric, por pasarte de listo te pasa todo esto Hola, lo siento, ¿llegué un poco tarde? Tienes suerte Treinta segundos más y me iba ¿Querías dejarme plantada? Genial Ah, ves que estaba corriendo por el ramo Mira, aquí está Las flores más lindas para la chica más hermosa como tú ¿Parezco una chica buena? No, 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 yo solo quería decirte a ti que eres la chica más ruda de todas De verdad, la más ruda Ahora sí Entonces, ¿por qué no pedimos pizza? ¿Aún no lo has ordenado? Ush, qué chafacita Eso ahorita lo arreglo Hola chicos, perdón por interrumpir No entiendo ¿Qué estás haciendo aquí? Espera un momento, yo solo necesito decirle algo Eric, vino un vecino bastante peculiar a los demás ¿De qué estás hablando? ¿Cuál vecino dices? Es por una que prometió que iba a venir a las seis Eric, vámonos de aquí ya Ah, el vecino Sí, no Cindy, ¿qué te parece si nosotros jugamos al escondite? Pero no estoy de humor para juegos Ah, ven para acá Vamos, Harry también va a estar con nosotros Vale, está bien, tú vas a ser quien va a contar y ya podemos empezar Bueno, uno, dos, tres Adelante, toma asiento ¿Por qué susurras? Es para que los vecinos no se enojen Y además, toma, este ramo es un regalo para ti Gracias, me gustó mucho el ramo Solo que aquí hace calor Abriré la ventana Ahora estará fresco ¡No! ¡Eso no! Creo que me está dando un ataque en el corazón Eric, ¿te sientes mal? El día que llegaste aquí yo me sentí muchísimo mejor Así que, por favor, tenemos que salir de aquí ¿Tan rápido? Pues sí, para qué quedarse Especialmente porque hace mucho calor aquí Vamos, vamos ¿Qué onda? Lo siento si llegué un poco más tarde No pasa nada Estoy lista para esperarte toda la vida Bueno, sentémonos y eso es todo Está bien Ya he pedido tantas cosas ¿Y por qué? Bueno, tenemos una cita Y tienes que invitarme Yo solo espero poder cancelar mi pedido antes de que llegue aquí Vamos a la biblioteca Bueno, es que no tengo idea Hay tantos libros nuevos de animales y de microbios Incluso hay sobre ovnis Tenemos que ir ahí urgentemente Por favor, vamos Sí Una cita genial, ya veo Oye, ¿podemos simplemente dar un paseo? ¿Y qué hay de la comida? Todavía no he comido nada Pues ni modo Yo no quiero gastar nada de dinero en ti Ah, ya veo Pues bueno De acuerdo Creo que ya estuvo bien, ¿no? ¿Cómo? Pero acabamos de salir del café Bueno, entonces tuvimos una especie de mini cita Entonces, ¿ahora somos novios? Por supuesto que no ¡Horra! ¡Somos novios y novia! Eric, ¿qué es esto? Acordamos jugar al escondite Y tú estás en la calle Me estoy escondiendo Estoy cansada de todo Nos vemos después Casi me cacha Eric, ¿por qué me empujaste a los arbustos? Pero, si yo no hice nada Tú fuiste la que se cayó Maldita sea Tengo mala suerte Me caigo siempre O algo me cae encima Muy bien Ya tengo que irme Hasta luego Uy Las chicas me envidiarán Entonces, ¿cómo estuvieron tus hijos? ¡Esto es horrible! Hoy casi me descubren dos veces Uy, es bueno que todo haya salido bien Porque las chicas no perdonan ¿Entonces qué hago? Pues... Solo elige a una nueva chica Y ya eso es todo Todavía no puedo Porque todavía no me decido Pero al parecer La que más me ha gustado Es Betty Pues elíjela y listo Y tenemos que averiguar dónde vive Porque la voy a visitar Sí, eso es una gran idea Solo lleva un regalo que sea Ya le compré su regalo Y eso fue lo último de mi dinero Oh, se me olvidó Había un peluche de oso Justo abajo de tu cama Ah, aquí está ¿Tú en serio crees que esto le puede gustar? Supuesto Las chicas son adictas a los peluches Tenemos que desempolvarlo No, pues gracias Demonios Tengo mucha hambre Maldita sea Mi estómago está a punto de encogerse Oh, mira Dice que el cereal trae sorpresa Comamos Ah, aquí hay regalos de verdad A ver Déjame intentarlo Mira Yo también tengo Solo que tú eres más afortunada Oigan ¿Por qué están comiendo Y no me llamaron? También quiero obtener una sorpresa A ver Bueno Veo muchas sorpresas para ti Muy divertido Al menos Yo tuve una cita Cuatro ojos ¿Qué cita? Mientras se burlaban de mí Me conseguí Un novio De alguna manera Tuve suerte ¿Ah, sí? Yo también tuve una cita Con alguien Órale Yo también Chicas ¿Nos ocultamos todo? ¿Qué clase de hermanas somos? Cierto Si quieren les cuento En conclusión Ese Eric Que vimos en el pasillo Se enamoró de mí ¿Quién? ¿Eric? No puede ser Por supuesto que no puede ser Él se enamoró de mí De hecho Yo también tuve una cita con él Ah Creo que ya entiendo Todo Me encargaré de él Pero chicas ¿No les interesa Mi relación con Eric ¿O qué? ¡Esperen! Estoy muy seguro Que Betty Iba a estar más que encantada Oh ¿Qué onda Eric? Cindy ¿Pero tú qué haces aquí En la casa de Betty? Oh ¿Qué encuentro tan inesperado? ¿Verdad? ¡Sinvergüenza! Chicas ¿Pero qué les sucede? Lo que pasa Es que somos Todas hermanas Y tú pasado de listo Saliste con las tres a la vez Espera Paren Es que todo esto No es lo que piensas No es lo que pensamos Fuera de aquí Pensé que realmente me amabas ¡Voy! Esperen chicas ¿Qué están haciendo? Sabrás que no debes jugar Con trillizas ¡Muchizas! ¡Dame el oso! O sea Propongo terminar nuestra cama Después de todo Yo estoy de acuerdo ¡Mía! ¿Por qué lloriqueas? ¡Era mi única oportunidad! ¡Basta! Te encontrarás un nerd Y vivirás feliz con él Hagamos un lugar para dormir Bueno Vale Después lloro Ajá Aquí ¡Aquí! Chicas Esta no es una cama Pero está bien Genial Ahora tendremos nuestra propia cabañita Chicas ¿Qué hacen aquí? Mamá Nos estamos construyendo una habitación Bueno Quería contarles Que ahora serán Cuatro Mamá ¿Estás embarazada? ¡Ay no! Sara Adelante ¿Hola? Mamá ¿Qué es esto? Ay Pensé que ustedes tres estaban aburridas Así que adopté a Sara ¿Les gusta? ¡Pero mamá! Bueno Pásenla bien ¿Dónde voy a dormir? Donde nosotras O sea En ninguna parte Resulta que ahora tenemos que construir una cama de cuatro niveles ¿Qué cuatro niveles? Todo lo que pudimos construir es esta basura Chicas Mejor vamos al café Yo invito ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Claro que sí! Café 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 No manches Ahora somos cuatro No puedo creerlo ¿Todos ustedes son tan diferentes? Bueno, sí Nadie adivina que somos hermanas Yo soy la más inteligente, por ejemplo Eres la persona más desafortunada del mundo Por cierto, ahorita viene mi novio Por suerte, al menos una de nosotras tendrá una relación normal Oh, aquí está Hola a todos Chicas, les presento a Eric ¿Tu novio es un idiota? Chicas, creo que enloquecí ¿Idiota? ¿Por qué es un idiota? Te lo diré Te lo diré Oye, estas son mis vancuerdas Yo las vi primero No, yo ¡Tómenlas rápido! ¡Suéltalas, loca! ¡Policía! ¡Policía! La policía no te ayudará ¡Loca! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué hombre tan increíble! Buenos días ¡Me saludó! Creo que a mí también ¡Ay! ¡Todo es por tu culpa! ¡Cállate! ¿Qué están haciendo? Ayudándote a hacer ejercicio No hagas eso y quita la silla Está bien Oh, ¿y eres nuevo en el gimnasio? Nunca te había visto aquí ¿Cómo te llaman? En realidad, yo soy el dueño de este lugar Y, por cierto, nunca te había visto aquí antes Mi nombre es Cris Ups, ¿sí? Y yo soy mía ¿De qué están hablando? Entonces este es tu gimnasio, ¿verdad? Pues sí ¡Qué padrísimo! Su esposa es muy afortunada Mi esposa me dejó con mis dos hijos hace 10 años Genial es mi oportunidad Soy Cindy Lo siento, pero tengo que irme Mi día de trabajo ha terminado Señor Cris ¿No quieres platicar? ¿Conocernos mejor? Puede venir a mi casa O yo a la suya Sí, claro Yo también quiero que me visite Por supuesto que en otro momento Me alegra mucho conocer gente nueva Pero hoy no Estoy muy cansada No, así no se hace ¡Exacto! Una dama como yo No se puede rechazar Pues si quieren Pueden dejarme sus números Y yo les puedo dar un descuento En su próxima visita ¿Mi número? Claro que sí Anótalo ¡Primero el mío! ¡No, el mío! Pero qué chistosa son ¡Ay! Qué cansado estoy ¡Ya detente, pequeña! ¡Ay, que no me alcanzas! ¡Ay, que no me alcanzas! ¿Quién te dejó comerte mi sándwich? Se me antojó y me lo comí Ahora me las pagarás Chicos, vamos Ya cálmense Papá, dile algo a mi hermana Zack, ella está chiquita Tranquilízate ¡Ah, entendiste! Papá está de mi lado Como siempre Ya cálmense Traje una pizza ¡Oh! ¡Genial! ¡Vamos a comer! Yo tengo la rebanada más grande Mejor dos Mucosa abusiva ¡Papá se está burlando de mí! ¡Toma! ¡Toma esto! Niños, por favor, ya cálmense ¡Malcriada! ¡Ah, sí! ¡Basta! Ya dejen de tirar la comida ¿Quién va a limpiar todo esto ahora? De acuerdo, ya veo ¡Órale! Limpien lo que tiraron Bueno, sí Buenas tardes ¿A dónde tienes que ir? ¿Y no pudiste haberme avisado antes? Está bien Pensaré en algo Papá, ¿qué pasó? Se me olvidó por completo Mañana es la inauguración de un gimnasio Y tengo que estar ahí ¿Entonces te vas? Bueno, pues resulta que sí ¡Genial! ¡Oh! Papá, te extrañaré ¡Adiós! Bueno, me tengo que ir a alistar ¡Yes! ¡Oh! Silencio Lo importante es que papá no nos escuche Tina, ¿tienes miedo de decirle a tu papá que estoy aquí? No, es solo que mi papá no está muy feliz de que esté saliendo con alguien ¿Entonces puedo irme? ¡Claro que no! Prometí que hoy estaremos juntos y pasaremos esta noche solos ¡He dicho! ¿Cómo podemos estar solos cuando detrás de esa pared está tu papá y tu hermano? No pasa nada, solo no hagamos ruido ¡Dina! ¡Abre! ¡Maldita sea, Drake! ¡Escóndete! ¿En dónde? ¡Dónde sea! Si mi papá te ve, ya valimos ¡O más bien tú valiste! Tina, es que yo te lo dije ¡Vamos! ¡Bajo la cama! ¡Ay no! ¡Hay mucho polvo aquí! ¡Y yo soy muy alérgico! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y con quién estabas hablando? Estaba ensayando un poema ¡Ach! ¿Quién fue? Papá, soy yo estornudando ¡Chi! ¿No te diste cuenta? Seguramente me di alergia Ok, bueno, necesito decidir con quién dejarlos Papá, ¿por qué quieres dejarnos con alguien? ¿Y ahora quién va a cuidar de mis hijos? ¡Ach, papá! Ya no somos pequeños Tendré que llamar a todos los vecinos Y tal vez encontremos a alguien Pero papá, por favor Podemos quedarnos solos Drake, vete a casa Se cancela la cita de hoy ¿Me estás diciendo que solo vine aquí Para acostarme debajo de tu cama? Bueno, lo siento Te llamaré más tarde y tendremos otra cita ¿Dónde puedo encontrar a alguien Que acepte cuidar a mis hijos? Ya llamé a todos y nadie puede Mis amigos no pueden La vecina incluso no puede Ya no sé qué voy a hacer Vamos, no hagas ruido Todos mis amigos están ocupados Y ya no tengo más conocidos Espera Conocí a dos señoras en el gimnasio el otro día Ajá Bueno Mía Buenas tardes Oye, ¿recuerdas que querías venir a visitarme? ¡Aaah! Ah, necesito salir urgentemente Y me preguntaba si podrías cuidar a mis hijos por un... Ah, ¿no tienes tiempo? Ah, está bien, lo entiendo Papá, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando encontrar una persona que se quede con ustedes Vete, no me distrayas Bueno Bueno, Cindy, hola Oye, ¿recuerdas que querías venir a visitarme? Ah, tengo que viajar Y me gustaría saber si podrías cuidar a mis hijos Ah, ¿no tienes tiempo esta vez? Lo entiendo ¿Y ahora qué hago? Bueno, creo que se quedarán solos en casa ¡Hurra! ¡Sí! Estaremos solos Espera este momento Bueno, al menos los niños están felices Bueno, papá, que tengas un buen viaje Cuídate mucho ¡Te extrañaremos! Aunque, ¿quién sabe? Es una pena que no haya podido encontrarles, niñeras Pero bueno, ni modo ¿Qué ondita? Dijo el pandita Aquí estoy Papi, ¿quién es ella? Cindy, ¿acaso no me habías dicho que no podías venir? Pero lo pensé y no pude rechazar la oferta Sobre todo porque la oferta viene a ti Es genial Tina, Zack, no se van a quedar solos Si no, con la señora Cindy ¿Qué? Señor Chris, vine a cuidar a tus hijos Pero me dijiste que estabas ocupada Pero decidí cancelar todos mis compromisos para venir con ustedes Ahora puedo quedarme con sus hijos por siempre ¿Puede alguien explicarme, por favor, qué está pasando? Niños, conózcanse Ella es mía Y ella es Cindy Y bueno, coincidió en que ahora las dos se van a quedar con ustedes ¿Qué? Pero, papá, esto es demasiado Está bien que se quede una persona Pero dos son demasiado Es verdad Además, ni siquiera las conocemos Estas damas van a mi gimnasio Y estoy muy seguro de que son buenas Muy buenas, muy Además, tengo sus direcciones y su información en el sistema Así que no tienes que preocuparte por eso Genial Ahora no tenemos elección Tendremos que quedarnos Eso es genial Ya vuelvo No te preocupes Sus hijos estarán bien ¿Por qué estás aquí? Contéstate esa pregunta Quiero que Chris se convierta en mi esposo Y tú estás estorbando A mí también me gusta Chris Haré todo para estar con él Ya veremos Estoy segura que los niños me amarán Y tú no te quedarás aquí Eres una envidiosa Obviamente me elegirá a mí Sigue soñando Me pregunto si nuestro papá está tonto de verdad o finge serlo No tengo idea Solo él podría llamar a señoras tan corrientes a nuestra casa Pero la verdad sí son raras Una parece un demonio Y la otra parece que escapó del jardín de niños Keongo Enseñenme dónde voy a dormir Específicamente enseñenme la habitación de su papá Pero acabas de llegar y ya quieres dormir Bueno, en realidad sí Y también me interesa saber dónde duerme mi futuro mamá ¿Y quién es esta linda princesita? Ah, írala ¿Quién es este buen chico? Uy ¡Ay, me duele! ¿Por lo menos te lavaste las manos? Por supuesto Me lavo las manos cada media hora Llamero ¿A poco hay que lavarlas? ¡Qué asco! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¿Qué pasó, Tina? ¿Te golpeaste? Yo creo que me va a salir un chichón en la cabeza ¡Oh, no! Llamaré a una ambulancia, a la policía, a protección civil y a todos los servicios de rescate No, pues, si estás loca Levántate, Tina Deja de quejarte ¿Por qué huele tan mal? Eres tú ¿Y si nos preparan algo de comer? No Yo no los dejaré con hambre Síganme Váyanse Mientras yo descanso ¿Entonces nos van a dar de comer? Bueno, sí Pues háganlo rápido, por favor Niños La cosa es que Soy muy mala cocinando Ya veo Entonces nos quedaremos con hambre Pensaré en algo ¿Acaso sabes para qué sirve ese sartén? Pues sí Para cocinar, obviamente Pero las joyas no se cocinan ¿Ah, sí? ¿Ni los lingotes ayudan? ¿Lingotes? ¿De oro? ¡Oh! Iré a buscar los diamantes de mi bolso Tina Rápidamente mete eso en tus bolsillos Entendido Genial Ahora con esto podremos comprar todo lo que queramos ¡Qué hermoso eructo! Hace mucho no eructaba así Eso fue muy asqueroso Jamás había escuchado un eructo con tanta fuerza Soy un experto en esto ¿Dónde está esa loca? ¡Fue por los diamantes! Genial Puedo robárselos más tarde Mientras Puedo darles de comer Mi estómago está rugiendo mucho No pasa nada Al contrario Seguirá siendo delgado ¿Puedo tomar uno? Espera Primero deben calentarse ¡Hazlo rápido entonces! Ya casi están listos Hasta me los comería fríos Mejor platícame de tu papá Veo que es un hombre soltero y rico Definitivamente necesita una esposa Yo no creo que nuestro padre esté buscando una pareja Pero yo sí lo necesito Cuando vi a tu papá Inmediatamente entendí ¿Entender qué? A ver, ¿qué es lo que ibas a decir? Bueno Que es muy buena persona Él solito educa a sus dos hijos ¡Oh! Ya está listo Sí Al parecer no vamos a comer Bueno Supongo que sí ¿Qué onda? ¿Ya está todo listo? Ah, Tina Toma Cindy hizo una comida exótica ¿Por qué es tan negra? Ah, porque agregó salsa inglesa O algo así Ah, ya Con razón ¡Qué asco, Zack! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Te engañé! ¡Qué boba! ¡Ush! Eso no se hace Pero ¿por qué no? Es divertido y puedo reírme de ti Los demás también deben reír ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ach, Zack está loco! ¿Qué onda? ¿Ya te lavaste los dientes? Déjame en paz Pero ¿por qué te enojas? Si fue una broma genial La próxima vez Te haré tantas bromas Que suplicarás Que me detenga Bueno Es hora de limpiar Ah, yo estoy ocupado Y yo Ya tengo un asunto importante Que atender A ver Esto no se discute Tengo que hacer Todo lo posible Para gustarle A su papá ¿Se pueden ir de aquí? Mi novela va a comenzar No Vamos a limpiar Yo con gusto me voy Ush Pero limpiar es aburrido Oye Rompiste el vaso ¿Y qué? Su papá es rico Lo que significa Que puede comprarse Muchos vasos nuevos Ese ya no es mi problema Ahora no tengo Cómo beber jugo Oh Ya sé Oye Esa es mi copa Que me gané En el concurso de baile ¿Y qué? Tengo mucha sed Y en tu casa No hay ni un vaso limpio Cielos Hay que llamarle a papá Y contarle lo que está pasando Espera Creo que esto te ayudará A cambiar de opinión Sí Por supuesto Ya se me olvidó Lo que quería decir Qué facilote eres Zack Y a ti Te daré más, Tina ¿Sí? Entonces Está bien Ándele Váyanse Me están estorbando ¿Qué vamos a hacer? No sé Ya me gustó Que esas señoras Se quedaran con nosotros Mia me dio mucho dinero Y Cindy Aunque no hace nada Es muy graciosa Esperamos Tal vez todo salga bien Después de todo Oh Qué pecs Mi valedor Déjenme echar una cascarita También Hace tiempo que no juego Desde mi infancia Sí, claro Se nota que tu infancia Fue en el siglo pasado Tan vieja me veo Pues Podrías verte mejor Dámelo Ups, se voló La más pequeña Va por el balón ¡Como siempre! Ay, morros Espero que nos hagamos amigos Si no Los golpearé Ay, me duele Me subí a los arbustos Y raspé la mano Deberíamos ir al médico Para tratarle esa herida Qué médico Ni qué nada Ahorita te atiendo Listo ¡Qué asco! ¡El curita no es desechable! Tenemos que ahorrar dinero Se me antoja algo dulce Genial Esto es lo que necesito Delicioso ¿Estás escondida aquí Comiendo pastel? Por supuesto Para que nadie me pida Dame un poco Yo también quiero Sí, claro Tú vete a limpiar O lo que sea Que quieras hacer No me molestes Falta poco Para que Chris llegue Y verás Cómo sales volando De aquí De una sola patada Ajá Entonces me sacarás De una patada Si quieres Te convido pastel Ajá ¿No pudiste darme Desde el principio? Toma ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal? ¿Está rico? Lo hiciste a propósito Bajadera Buen provecho Y sí Cuando llegue Chris Yo me quedaré en la casa ¿Está claro? Estoy cansada de ti Chris Era mío No, mío Qué horror Esa vieja Me arruinó la cara ¿Cuántas calorías Se fueron directo A mis mejillas Con ese pastel? Déjame adivinar ¿Otra vez No quiere compartir algo? Ajá A tu Pam, pam, pam Pam, pam, pam Es una canción genial ¿No? No Ah, vale ¿Y tú a dónde vas? Quiero salir con Drake Mi novio Oh Mi hijo se llama así ¿Tú crees? Aunque yo estoy En contra de esas citas Hasta yo le prohíbo A mi hijo salir Pobre chico ¿Quieres una máscara? Vale Está bien Bueno Ahora esperamos 15 minutos Qué pecs ¿Qué le hiciste A la pobre morrita? Qué pasada Es una mascarilla No Pues sí Estás bien Mal ¿Quieres una también? No entiendo Cómo se pone Tómatelo Con calma La armonía Viene del interior Esto es una porquería Qué rara es Tina Es hora de quitarse la máscara Tina Despierta ¿Qué? ¿Dónde? ¿Me quedé dormida? No Está bien Apenas son las 3 Tengo que estar en el café En media hora Zack Ayúdame Oh wow ¿Cómo le hiciste Para enredar todo tu cabello así? No sé Pero definitivamente No me dará tiempo De arreglarlo Tranquila Intentaré quitártelo Y listo Oye ¿Y si me quedo calva? Bueno No pasa nada Así no te va a dar calor Vamos Quítalo Muy bien Intentemos Sí Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh Nada No pasó nada Ya vuelvo ¿Qué fue ese ruido? No sé qué hacer con mi pelo Parezco un vagabundo Ni siquiera tengo una plancha Para alaciarlo Pero aquí hay una plancha ¿Y qué? ¿Estás segura que funciona igual? Yo siempre me alacio así el pelo ¿Por qué huele a quemado? No sé Zack Préstame dinero No Yo no le presto dinero a nadie No para siempre Solo por un tiempo Te lo devolveré Lo prometo Lo estoy guardando para mi nuevo teléfono ¿Y qué? No seas egoísta Lo soy Ya deja de molestarme Mocoso malcriado Si no me dan dinero Yo misma lo buscaré A ver Aquí no ¿Tal vez aquí? No ¡Oh! Esa loca está durmiendo Ella tiene un montón de dinero ¡Alto ahí! ¿Qué estás haciendo? Yo Estoy aquí quitando el polvo ¿Querías robarme dinero? Suficiente Llamaré a la policía No lo harás ¡Oye! ¡Mi teléfono! Y ahora es solo un trozo de hierro ¡Mi teléfono! Tina, por fin ¡Hola! Logré salirme de la casa de los espantos ¿Qué hay ahí? Papá se fue de viaje de negocios Y nos dejó con dos mujeres ¿Las conoces? No Son conocidas de papá Está bien En realidad quiero decirle algo ¡Oh! Eres tan lindo Pareces un ratoncito ¿Qué? ¿Un ratoncito? ¡Rayos! Olvidé lo que quería decir Acuérdate, ratoncito Así eso era No solo tu papá está en contra de nuestro noviazgo ¡Mi mamá es aún peor! Ella me dijo que no saliera con nadie Y que me dedicara a la escuela completamente Me estás cortando ¿Verdad? Claro que no No pienso hacerle caso a mi madre con esto Yo decido que quiero en mi vida No me gustaría conocer a tu madre Según como me cuentas Como que no está muy bien de la cabecita Y si mejor vamos a tu casa Tengo muchas ganas de conocer a esas señoras Vamos Espero que no hayan sacado de quicio a mi hermano Zack Cuéntanos sobre tu papá Sí Estamos muy interesadas Es que tu papá es tan guapo Tan fuerte Déjenme en paz Yo no les diré nada Mejor dinos ¿Quién te cae mejor? ¿Yo o esa aburrida? ¡Tú eres la aburrida! ¡Ah! ¡Ya me tienen harto ustedes dos! Zack Si quieres te compro ropa nueva Como la de los raperos de moda Y hasta puedo darte dinero ¡Oh wow! ¿Dinero? A ver, dame ¿Tienes una impresora de dinero? ¿O de dónde sacas tanto? Yo sí trabajo A diferencia de algunos Yo también trabajo Vendo latas Zack ¿Quieres ir conmigo a buscar latas en la basura? Déjenme ya No quiero nada Mejor déjenme jugar fútbol a gusto ¡Oh! Qué mal que no soy su mamá Pero tal vez pronto lo sea Ni siquiera lo pienses Chris era mío Mira Mejor ve a darte una ducha Vestas a kilómetros ¡Cállate! No vuelo a nada Has de ser tú misma ¡Ja, ja, ja! Esta camisa es de Chris ¡Wow! Lavaría sus cosas todos los días ¿Qué onda? Préstame eso ¡Es la camisa de Chris! ¡La estás arruinando! ¡Ahora estará manchada! Pues ya quedó con estilo Ven, me limpiaré las manos en ti ¡No te atrevas! ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? Vinimos aquí a cuidar a los niños ¿Y usted? Vivo al lado Y este niño me rompió todas mis flores con su pelota Perdone, yo no lo hice a propósito ¿Y quién me va a comprar más flores? Déjame pagar por todo ¿Cuánto va a ser? Cien dólares ¿Cuánto? ¿Cuánto? Serán doscientos Esas flores no cuestan tanto ¡Hello! Pague o llamo a la policía Como sea ¿Necesitas algo más? Vieja loca Y sobre ti, Zack Le contaré todo a tu papá Vaya a decirle a quien quiera ¡No le tengo miedo a nadie! ¿Qué onda? ¿Aún no te has ido de nuestra casa? Cariño Pronto me quedaré aquí para siempre Recuérdalo ¿Mamá? ¿Hijo? ¿Cómo llegaste a... ¿Qué haces en casa de Tina, Zack? Estoy buscándote un papá ¿Qué cosa? Espera ¿Eres el hijo de ella? Ajá Exactamente ¿Qué tontería? ¿Es en serio? ¿Y ella te está prohibiendo tener una relación? Cuida esa boquita Soy tu futura madre Espero ¿Así que para esto armaron todo este show? ¿Por mi papá? ¿De verdad están aquí para conquistar a nuestro padre? Mamá, qué vergüenza Según me estás educando correctamente Pero mira el ejemplo que me das ¡Qué locura! Yo también necesito tener una vida Especialmente con alguien tan guapo como su padre Tú definitivamente jamás estarás con nuestro padre Sí, lo haré ¡Ay, mamá! Ya, vete de aquí Tienes un hijo Escuché todo No, esperaré a Chris Chris es mío Deja de hablar de él Mamá, vámonos a casa Así es, Drake Agarra a tu madre y llévatela a casa Mamá, solo vámonos No, me quedaré aquí Esperaré a Chris Niños, ya estoy en casa ¿Dónde está todo el mundo? Papá, papá, al fin volviste Sentimos que te habías ido para siempre Ha sido horrible No tienes idea de lo que hemos pasado No entiendo Explíquenme qué fue lo que sucedió Será mejor que lo veas por ti mismo ¡Él es mío! ¡No, es mío! ¡Es mío! ¡Él será mío! ¡Míralas! Papá, salgo ¡Todos ya cálmense! ¡Ya basta de tonterías! ¡Chris! Llegaste ¡Hurra! Drake, este es tu futuro papá Te lo presento ¡Basta! ¡Papá, sácalos! ¡Suficiente! ¡Papá! No debiste habernos dejado con estas mujeres Ellas solo querían andar contigo Y ahora tengo que romper con Drake Porque su madre está loca Lo siento Probablemente hubiera sido mejor que se quedaran solos en casa ¡Claro que era mejor! Te lo dijimos luego, luego Pero no nos escuchaste De nuevo, lo siento mucho ¿Y qué se supone que esperaban esas dos señoras? Nosotros no necesitamos mamá Tengo una sorpresa Ya vengo Tal vez nos trajo unos juegos de Lego Lo hemos pedido durante mucho tiempo ¡Definitivamente son Legos! Chicos, he querido decirles esto desde hace mucho Y después de esta situación Entendí que es hora de presentarles a mi novia No tengas pena, pasa ¡Holi! ¿Qué? ¿Papá, estás bromeando? No, Dina y yo hemos estado saliendo desde hace mucho tiempo Y sabía que sería una buena madre para ustedes ¡No! 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 Bueno, conózcanse bien Yo iré a traerles té Bueno Parece que pronto seremos familia ¡Esto es el fin! Zack, ¿qué dices? ¿Cómo está tu oreja? ¿No te duele? Te dije que no tiraras la pelota en mis flores Ahora plantarás nuevas en mi jardín ¡No lo haré! Lo harás Soy tu futura madre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 ¡No!